El gran reto que tenemos ahora y que lo hemos denominado renovar la renovación es hacerle entender a todos nuestros actores que Renovo está para garantizar esos intereses de los diferentes actores, para garantizar los proyectos de ciudad. Tuvimos la oportunidad de convocar a un grupo de actores muy importantes en la renovación urbana como son los desarrolladores inmobiliarios, los constructores, los gremios, la sociedad de arquitectos, la sociedad de ingenieros, donde pudimos compartir con ellos esta nueva propuesta de la empresa que busca renovar la renovación. La sociedad mira con mucha complacencia esa renovación. La renovación, como decía el director, no es el bulldozer. La renovación son una serie de criterios y de políticas que hacen que la ciudad sea mejor, sea habitable integralmente. Uno de los retos grandes que tiene el nuevo POT, el 555, es la renovación, la apuesta grande de producción de vivienda y sobre todo de interés social está en la renovación. Entonces el reto que está asumiendo hoy la empresa de renovación, hoy Renovo, es fundamental para que no solo se pueda la infraestructura que la ciudad requiere, sino también que podamos dar respuesta a la necesidad de vivienda que tiene la ciudad. Toda esta transformación que está teniendo la empresa de renovación urbana y además asumir el rol de operador urbano, va a ser una puerta nueva que se abre para el proceso de renovación en Bogotá. Renovo. Renovando Bogotá para su gente.